¡Hey! ¿Qué tal y mis morritas? ¿Cómo están? Espero que todas, todas estén bien. Hoy es el gran día, 26 de mayo del 2021. Ahora sí que como dicen los videos del TikTok, ¡es hoy! ¡Es hoy! Hoy se graduó a mi flaca, muchachas. Y aquí ya nos andamos preparando. Bueno, me falta meterme a bañar. Mi flaca ya se bañó desde hace rato. Ya fue a su práctica. La llevó la Jimena. Su papá ya se metió a bañar. Faltamos la Jimena, su tita y yo, de bañarnos. Pero miren, muchachas, miren, muchachas. Me fui y me corté el pelo. ¡Ay! Parezco dura la exploradora, miren. No te burles de mi flaca. Miren. ¡Oh, my goodness! Bien cortito. ¿Tú me vas a llevar? Sí, mijita. Yo te voy a llevar. Miren, muchachas. Súper cortito. Ya no me daba tiempo para quedarme pintándomelo ni nada porque tenía que ir a lavar el carro y hay un show. ¿Lo vas a pranchar? Yo creo que me lo voy a dar secar. Nomás que la señora me puso mousse. Por eso lo traigo así. Y como me puse a... ¿Qué me puse a hacer? Algo me puse a hacer en la cocina. ¡Ah! ¿Qué me puse a hacer? Sí, algo en la cocina. Y me agarré el pelo. Pero bien a gusto ya, bien a gusto. Pues miren, acá está. Ahí está la reina de Inglaterra y la flaca. Le está pintando las uñas mi mamá de los pies a la flaca. ¿Traes sueño, flaca, todavía? ¿Traes sueño? ¿No? La flaca la tengo que llevar a las cinco y media. Ahí, qué hermosa. Y pues bueno, ya ahorita ya no voy a volver a agarrar la cámara hasta que ya nos vayamos y todo. Porque es una correteadera ya cuando, a lo mejor ya que estemos allá o ya que esté bañada y así. Sale. Que estén teniendo un muy, muy, muy bonito día. Les mando un besote. Al ratito nos vemos. Bye. Voltea, flaca. Voltea, vuelta, 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 vuelta. Dile hola a las muchachas. Ya nos vamos. Miren qué hermosa mi bebé. Ay, qué más puede decir la mamá. Muchachas, ya voy rápido. Voy, vamos tarde. La voy a ir a dejar nomás y ahorita me regreso. Ahorita les cuento de mi outfit. Mis morritas. Ya venimos aquí en friega. Les quiero contar. Ahorita que les dije lo de mi outfit. Outfit. Les quiero contar. Que hoy me estoy estrenando la blusa esta que me mandó mi hermosa María Corujo. Yo sabía que esta blusa se iba a usar en un momento especial. Y miren qué mejor que en la graduación de mi flaca. Así que María, muchas, muchas gracias. Te mando un besotote. Me encantó. Ahorita les voy a enseñar completito. Cómo se ve. Bien bonita la blusa y súper cómoda. Muchas gracias María. Vamos a ir fácil por ahí. ¿Qué me viene manejando flaca? Es más rápido. Porque acá hay muchos coros. Ah, ok. Te ves por la de México. Ya venimos tarde, muchachos. Era a las cinco y media. Le dijeron. Le dijeron. Es que miren. Ahí va a empezar igual a las siete. Pero para organizarse bien y que se acomoden. Es que son más de trescientos los que se van a graduar. Y imagínense. Sí, con diez. Para organizarlos. Ahora imagínense trescientos. Y pues en la mera edad de que ya saben. Quieren hacer lo que les da su regalada. Ganar. Entonces por eso. Pero no creen que venimos tarde. De que ahí va a empezar. Y ella no. Venimos tarde para. Para nomás que se vayan preparando. Y miren. Esta no se las enseñé. Se las enseñé. No, ¿verdad? Ah, no. No está bien. No puedo agarrarla. Ahorita. Ahorita cuando se lo pongan. Les voy a enseñar lo que le compró su papá. Para que se pusiera. Está bien bonito. Y pues bueno muchachos. Las dejo para concentrarme aquí en la manejada. Estamos paradas ahorita. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme. Que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas, hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele. Pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre han sabido amarme. Eso retortolito no queda bien, bebé. Acorda a tus amigas diciendo que no van. Que esto sea duratero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tú viste mi mejor versión. No hiciste lo que nadie quería. Serispo para mis poesías. Secreto que tú solo sabes. Se pico con un par de maldades. Pero sincero. Lo verdadero, bebé. Secreto que tú solo sabes. Momentos que siento reales. Solo prefiero que en un largo tiempo sea tu cabello. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele. Pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre han sabido amarme. Se volví ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volví ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele. Pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele. Pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. I certify that these students have met all of the requirements established by the Arizona Board of Education for receiving a high school diploma. I recommend the graduates present here tonight to receive a diploma of graduation with all the rights, responsibilities, and privileges granted therein. Board President, Ms. Quintero, and board members, I present to you the Sunnyside Blue Devils Class of 2021. Please prepare to receive a diploma. Okay, line leaders, can we get role one? ¡Gracias! Angela Graciela Aguilar. Pablo Samuel Aguilar Fimbres. ¡Gracias! Tony Nick Alvarez. ¡Oh no! Luis Carlos Amado. Vincent Francisco Amado Sirena Amparano César Valencia Queremos dar un gran gracias a los profesores, a los profesores y, más importante, a los padres por su apoyo y motivación. Ustedes hicieron todo posible. Les quiero dar las gracias a todos los empleados, maestros y a todos los padres por todo su esfuerzo y apoyo a sus hijos. Ustedes hicieron todo posible. Now graduates, would you please rise for the turning of the tassel? ¡Gracias! 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 Please turn your tassel from the right to left! ¡Gracias! ya venimos de salida muchachos, sin obedecer, nunca obedecemos nada mira México dijeron que hasta que salgan todos los estudiantes ya venimos vamos a ir a aprender si si y tu y yo ah se puede ir con nosotros mi bebé me lloraron mi vida ostras, con la que habló con una de las muchachitas que habló te despeinaste ok, ven aquí Angelica ven Rene para que te lo quitaste ven aquí como te lo voy a poner Angel? no 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 que quedaste espero que se ponga esta cosa no 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 si si la niña de las flores miren miren nomas todas las flores que recibió allá adentro porque no se mis morritas hemos llegado a la casa gracias a dios aquí culmina una etapa más de mis hijas una más graduada gracias a dios una más graduada gracias a dios lo que sigue fue que cuatro años más ya sabes con toño con toño el de la pipa de una de las flores salió de una de las flores salió un sobre la alma se los metió ahí la alma qué andale loca qué bien te conocen flaca y muchas gracias salmación listo mis muchachos ya quedó mañana hay que cortarles un poquito el tallo a las flores porque quedó como que muy bueno se ven bien así qué bonitas y antes de despedirme quiero decirle a mi flaca a mi flaca que te amamos mucho estamos muy pero muy pero muy orgullosos de ti toda 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 tu familia que ya sabes que esto va para las dos para mis dos hijas mi jimena y mi ángela que el cielo es el límite y no paren de soñar y a seguir luchando por lo que quieren por ser alguien en esta vida que no dependan de nadie a ver mi flaca no creo que vea este vídeo pero si algún día llego a faltar para que le quede aquí de recuerdo y veas este vídeo de tu madre ok bueno y a todos ustedes muchas muchas gracias por siempre estarnos apoyando les mando un besote que tengan una muy bonita noche bueno palabra que me estén viendo noche, mañana, tarde les mando un abrazote y nos vemos en el próximo vídeo bye bye